hola amigos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo una nueva receta y espero les guste ahora se trata de unos huevos revueltos pero perfectos y verán cómo quedan y muy bueno muy deliciosos estos son los ingredientes mire son seis huevos le voy a poner una pizquita de pimienta una pizca de sal y también le voy a poner mantequilla y vamos con el procedimiento aquí voy a a ir poniendo los huevos para poder batirlos y después colocarlos en un sartén mientras lo vayan a batir no le pongan nada nomás batalos hasta cuando ya están cocidos se le pone la pimienta y la sal ya está y ahora lo que pongo el sartén con un poquito de mantequilla para poderlo freír y ahora aquí en el sartén voy a poner un poquito de mantequilla mire y voy a esperar que se que se derrita para poder agregar los huevos i es una receta muy fácil y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!